... ...anunciar una manifestación que hay muy, muy importante para nosotros y nosotras... ...el 1 de abril, en Bilbo mismo, que es la manifestación organizada por la Carta Social... ...para potenciar de una vez por todas la Carta Social, que es una herramienta fundamental... ...para exigir y demandar y convocar y de una vez por todas organizar bien... ...como está la situación sociolaboral. Y por otra parte yo quiero decir que soy... ...uno de los perjudicados, digamos, de la bajada de la RGI famosa... ...que se hizo hace cinco años, en el 2012, que nadie encuentra motivos por qué se hizo esa bajada... ...y yo soy uno de ellos y como yo creo que somos la comunidad autónoma, unas 16.000 personas... ...que no se hizo nada, no se hizo nada. ...no se hizo nada. ...y, así, por otra parte, no se hizo nada, ni se hizo nada. ...no se hizo nada. ...no se hizo nada. ...no se hizo nada. y los pueblos de los pueblos y los pueblos de los pueblos. Y los pueblos de los pueblos de los pueblos.